En Yelmocines os queremos acercar cada vez más a vuestras películas favoritas. Por eso, con la app de Yelmocines podéis seleccionar... Perdonad, estoy intentando... ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado! Lo siento. Como os decía, con la app de Yelmocines, ir al cine es más fácil que nunca. Primero eliges tu película. Después... ¿Eh? Vosotros dos... ¡Fuera de aquí! ¿Por dónde iba? Ah, sí. Primero eliges tu película. Después tus asientos... ¡Me estáis arruinando todo! ¡Fuera de aquí! De verdad, lo siento. Os decía... Que... Con la app de Yelmocines puedes hacer tu compra... Y disfrutar de la mejor experiencia de... La mejor experiencia de cine. Descárgate la app y no te pierdas. Ralph Rompe Internet. 5 de diciembre en Yelmocines. 5 de diciembre en Yelmocines. 6 de diciembre en Yelmocines. 6 de diciembre en Yelmocines. ¡Fuera de aquí! 5 de diciembre en Yelmocines. ¡Gracias!